Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, zanahorias rellenas con palta. Ingredientes. 3 zanahorias. 2 paltas. Aceitunas y mayonesa. 1 cucharada de aceite. 1 cucharadita de sal. Jugo de medio limón. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.